Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y el desbordamiento de tres ríos en el Departamento de Arauca inundó al centro poblado de Puerto Nariño. Hay más de 2.000 personas con el agua en sus viviendas. Por el desbordamiento de tres ríos en el Departamento de Arauca, amaneció inundado el centro poblado de Puerto Nariño, en Saravena. Más de 2.000 personas se encuentran danificadas. Nos encontramos en el punto Caño Tigre. Es en el kilómetro 13 más 200 en la vía que conduce del municipio de Saravena hacia Arauquita. Es un punto donde hemos venido exigiéndole al gobierno departamental la construcción de un puente o un boskulver de gran calado que permita el paso que el río Banadía le vierte a Caño Tigre y por ese represamiento se nos dirige e inunda el centro poblado de Puerto Nariño. La coordinación de gestión de riesgo del Departamento de Arauca está atento a la situación que se está presentando en Puerto Nariño. En el municipio de Saravena se han venido reportando dos situaciones de emergencia que se presentan actualmente sobre el sector del centro poblado de Puerto Nariño por desbordamiento del río Banadías y una cañada que desbordó sobre el sector de Caño Seco en la parte alta del municipio de Saravena. En este momento los organismos operativos se encuentran haciendo las respectivas evaluaciones en los censos y nos estaremos trasladando el día de hoy para analizar cuál sería la posible solución a la que se puede brindar a estas poblaciones para evitar que se siga continuando la situación de emergencia. El río que se desbordó fue el Banadía por las fuertes lluvias en la cordillera oriental. En esos sectores se desbordaron el río Banadías, el Caño Tigre y de la misma manera los altos niveles del río Arauca también han impedido que se haga una evacuación adecuada de las aguas del río Banadías. Ya es un tema complejo por los altos niveles de precipitación que se presentaron por todo el sector de la cordillera oriental que obviamente conllevaron a que todas las fuentes hídricas se encuentren con los niveles supremamente altos. En la vía de la soberanía se presentó un deslizamiento de tierra. Se nos reportó sobre la vereda del Sedeño en la vía que de Saravena conduce al municipio de Pamplona un deslizamiento de tierra el cual pues mantiene aún restringido o obstruido totalmente el paso de vehículos en este sector. En la vereda del Torno en el municipio de Arauca se han tomado algunas medidas. Sobre la vereda del Torno pues ya hemos emitido las respectivas alertas a la comunidad teniendo en cuenta que pues la creciente se viene presentando en estos momentos sobre el municipio de Arauquita para que pues tengan a bien analizar y tomar las rutas de evacuación respectivas tomar todas las precauciones necesarias para evitar pues que la creciente del río Arauca pueda generar algunas afectaciones. El paso de encuentro interrumpido entre Arauca y Saravena en el sector de Puerto Nariño.